Para festejar el fin de año, los mayores de la Residencia Gerón... ...disfrutarán del tradicional cotillón y de un menú muy especial. El día 30 vamos a hacer un cotillón con ellos, sobre las 12 de la tarde... ...en la cual se pone una comida especial... ...y luego se comen las uvas con los residentes. No se hace el día 31 por el hecho de que se van muchos con la familia. También por la mañana tenemos el concurso de postales navideñas. Durante estos días de Navidad se han llevado a cabo diferentes actividades... ...dentro del área de terapia ocupacional... ...donde los mayores han podido disfrutar con compañeros y trabajadores. La semana pasada hemos tenido dos actuaciones de coro... ...y han venido el lunes y el jueves. El sábado también vino Papá Noel... ...y les trajo a los residentes un regalito... ...estuvieron cantando con él, le pidieron sus deseos. Ayer estuvimos en un taller de cocina... ...donde estuvimos con ellos haciendo diferentes hojaldes... ...en forma de árbol, tantos hojaldres salados, dulces... ...y por la tarde se lo estuvieron comiendo... ...y la verdad que estuvieron encantados... ...se les notaba que estaban disfrutando... ...al final con ese tipo de actividades... ...que están ellos haciendo las cosas que luego... ...pues se van a comer y lo van a disfrutar... ...la verdad que eso lo pasa muy bien. Gracias al trabajo encomiable de todos los profesionales del centro... ...los mayores disfrutan de una Navidad dinámica. Todos esos momentos en los que ellos se ven... ...que están involucrados en actividades con los demás... ...con sus compañeros, los que se ven valorados... ...por todos los trabajadores que estamos aquí... ...notan ese cariño ¿no?... ...que si a alguno le falta el cariño... ...de familia o que ya no le quede tanto familiar y demás... ...ellos se sienten arropados con nosotros... ...y además que te lo hacen saber... ...y eso para nosotros es un encanto. El que te den un gracias, un beso, un abrazo... ...aunque sea que estemos nosotros con las mascarillas... ...pero son muy agradecidos... ...trabajar con ellos es un encanto... ...yo nunca había trabajado con personas mayores... ...y se les coge un cariño especial". En estos momentos la residencia cuenta con cerca de un centenar de residentes... ...y el espíritu navideño se siente en sus instalaciones. San José como era calvo... ...le picaban los mosquitos... ...y la vida le decía... ...chiquillo, ponte el gorro, Joselito... ...dale, dale, dale... ...a la noche buena... ...que mañana es tarde y nos vamos a Belén.